Bienvenidos a su noticiero favorito, no te informa, mi nombre es Ransiedad Ramírez, y vengo a traerle las noticias de último minuto. En las últimas noticias, el tan aclamado y esperado Ratón Tobías ha vuelto, así es, como lo escuchó, ha regresado. Y aunque está un poco cambiado, él afirma que todo es obra del terrible desierto, prefieren hablar de ello. A continuación, tenemos algunas palabras del oficial policíaco a cargo de su búsqueda, hacemos conexión directa, Julio, vamos para allá. Hola estudio, estamos aquí con el oficial de policía a cargo del rescate y búsqueda de Tobías. Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿qué tiene que decir al respecto? Pues, déjame decirte que fue difícil, pero al final, con mis 20 años en la militarizada, siempre supe que lo iba a encontrar. Pero, ¿él apareció solo? Te voy a decir algo, un dicho que me decía mi abuela, es más fuerte el bambú que se dobla, que el roble que resiste, a mí fuera. Ok, con esas salidas palabras, volvemos al estudio. Como ya lo vieron, hoy es día de fiesta, ya que es mi cumpleaños. Acaban de informar que la fiesta es gracias a que volvió Tobías, y todos en el vecindario lo celebrarán. Ojalá alguien me celebrara mi cumpleaños... ¡Escuchen todos! Durante mi larga travesía en el desierto, tuve una revelación gloriosa, un llamamiento divino. Una voz me habló, y me dijo que ya no me llamaría Tobías, sino que ahora me llamarían el elegido. De fuera en adelante, todos ustedes cuando tengan un problema, van a venir a mí con un tributo, y yo voy a juzgar sus asuntos. Yo me opuse, pero no quería ignorar mi llamado. ¡Guau, cico! ¡Que viva el elegido! ¡Sí! Somos generación para Dios, hijos del grande, confiados en su amor, no hay más temor. ¡Es generación para Dios, es generación para Dios, es generación para Dios! ¡El cuidado de Dios en el desierto! Arriba la patita, abajo la patita Arriba la patita, abajo la patita Uff, ya estoy muy cansada Pero tengo que seguir practicando Si quiero ganar el concurso anual de baile super pro 3000 Después de todo, es el concurso de baile más difícil del mundo Pero claro que puedo ganarlo He practicado mucho Voy a seguirle Arriba la patita, abajo la patita Arriba la patita Oh, esperen Pero, ¿y si pasa algo? ¿Y si me caigo? Oh, ¿y si no gano? ¿Y todos se ríen de mí? ¡Ay no! ¡Ah, ya sé! Tobias ya volvió Voy a aprovechar para ir a saludarlo Y de una vez le voy a pedir un consejo Así que si te vuelven a golpear, tú golpealos más fuerte El elegido ha dicho ¡Oh, gracias gran elegido! ¡La, la, 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 la! ¡Oye! ¡Qué diferente se ve Tobias! Y... ¿Por qué estará sentado ahí? Ah, hola Tobias ¿Cómo estás? ¡Se está queriendo meter a la fila! ¡No quiere meter a la fila! ¡No quiere meter a la fila! ¡Tranquilos, tranquilos! Ella es una invitada muy especial ¿No ven que es la talentosa, caro bailarina? Por eso, le voy a dar mi más valioso consejo ¡Gratis! Y ustedes, ¡ya váyanse! ¡Vuelvan mañana! ¡Wow! Muchas gracias Tobias ¿De veras crees que soy muy talentosa? ¡Claro que sí, Carolina! ¡Siempre te lo he dicho! Pero dime, ¿qué es lo que te trae por acá? Bueno, es que te quería pedir un consejo ¡No! Se acerca la competencia más difícil de toda mi vida Y he estado ensayando mucho Pero me dan muchos nervios ¿Y si no gano? ¿Y si me equivoco en la rutina? ¡Ay! No estoy muy nerviosa ¿Qué debo hacer para quitar estos pensamientos? ¡Ay! ¡Guáxico! Pero Carolina, ese concurso es nomás para las mejores bailarinas ¡Tú nunca vas a poder llegar a esa altura! ¿Qué? ¡Piénsalo Carolina! ¿Cómo vas a quedar después de que te humillen? Ya nadie te va a ver como la talentosa caro bailarina Todos se van a dar cuenta que no tienes el talento para ser de las mejores Solo quedarás en ridículo ¡Payasa quedarás! ¡Ni siquiera debiste intentar concursar! ¡Mejor así quédate! ¡Y todos te van a seguir viendo bien! Ah... Pero... ¡Piénsalo Carolina! ¡Piénsalo! ¡Usa la razón! ¡Tú nunca vas a poder llegar a esa altura! Ah... ¡No me estoy sintiendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Muy bien! ¡Piénsalo! ¡Se la razón! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay! ¡Ah! ¿A dónde fue Tobías? No me esperaba un consejo así Pero... ¡Claro! ¡Tiene razón! ¡Yo nunca voy a poder ser como las mejores! ¡Ay! ¿En qué estaba pensando? Hola Carolina Escuché que ya había vuelto Tobías ¿Hablaste con él? Sí... Sí Pero... Te veo un poco triste ¿Pasó algo? Mmm... Nomás estoy un poco desanimada Pero no se preocupe Pero cuéntame ¿Qué pasó? Hablaste con Tobías, ¿verdad? Sí, sí lo vi Desapareció de pronto ¡Qué extraño! Sí... Bueno Lo que pasa es que Quería participar En el concurso anual de Baile Super Pro 3000 El más difícil del mundo Pero... Ya me di cuenta que Mejor no voy a participar No soy capaz de ganarle a personas Tan talentosas No tengo talento Mejor me quedo como estoy Así estoy bien Pero qué raro Tobías nunca diría nada así Él conoce la palabra Y no aconsejaría esas cosas Pero Carolina Recuerda que eres una bailarina Muy talentosa Y tienes a Dios de tu lado Cuando confías en Él Y no en tus propias fuerzas Todo es posible ¿Todo? Así es Sí, tienes que esforzarte también Pero siempre confiando En que Dios tiene control de todo ¿Sabes? Acabo de acordarme De una historia de la Biblia En la que el pueblo de Israel Casi se rinde Y no persevera Ante una situación muy difícil ¿Te gustaría escucharla? Sí Sí me gustaría Muy bien Entonces ¡Que se cuente la historia! Historias de la Biblia Los doce espías Cuando el pueblo de Dios Estaba caminando por el desierto Llegó un punto Donde casi llegaban A la tierra prometida Así que Dios le habló a Moisés Y le dijo Envía a doce hombres A la tierra de Canán Para que vean cómo es Diles que la exploren Y que te informen Todo lo que vean Así que Moisés lo hizo Escogió a doce príncipes Del pueblo de Israel Uno por cada tribu Les dijo que fueran A espiar al pueblo Que habitaba en ella Si era fuerte o débil Si era poco o numeroso Quería saber Si la tierra era buena Para sembrar O mala Y si las ciudades habitadas Eran campamentos O si eran ciudades fortificadas Así que los doce espías Se levantaron Y fueron a reconocer la tierra Durante cuarenta días Ahí observaron Todo lo que Moisés Les había pedido Que investigaran Hasta trajeron de Canán Un racimo de uvas Muy grande Para que Moisés Y el pueblo lo vieran Así que cuando pasaron Los cuarenta días Y volvieron al pueblo De Israel Diez de los espías Les contaron diciendo Acabamos de volver De reconocer La tierra prometida Allá fluye leche y miel La tierra es muy buena Para sembrar Y hemos visto El fruto de ella Pero hay algo terrible Que hemos visto El pueblo que habita En aquella tierra Es muy fuerte Las ciudades que vimos Son grandes Y fortificadas Hasta vimos ahí A los hijos de Anak Los gigantes Nunca podremos Tomar esa tierra No somos tan fuertes Como ellos Nos destrozarían Como langostas Después del discurso De los doce espías Todo el pueblo Que se había quedado En el desierto Comenzó a dar voces Y lloraban Desesperados El pueblo Se alteró tanto Que comenzó A quejarse Contra Moisés Diciendo Ojalá hubiéramos Muerto En Egipto Moisés ¿Para qué nos trae Dios A esta tierra? ¿Para que muramos? Designemos un capitán Y volvamos De nuevo a Egipto Entonces Josué y Caleb Dos de los espías Hicieron callar Al pueblo Y dijeron La tierra Que hemos visto Es muy buena En gran manera Si Dios Está con nosotros Él nos llevará A esta tierra Y nos la entregará Tierra donde fluye Leche y miel Así que no se rebelen Contra Dios Ni teman al pueblo De esta tierra Porque nosotros Con la ayuda de Dios La venceremos Pero el pueblo Estaba tan desanimado Que pensaron En apedrearlos Entonces La gloria de Dios Se mostró En el tabernáculo De reunión Y le dijo a Moisés ¿Hasta cuándo Se van a quejar Este pueblo? Que nunca me van a creer A pesar de todos Los milagros Y de todas las señales Que he hecho En medio de ellos Yo voy a hacer Que ellos mueran Moisés Y los voy a destruir Y a ti te voy a dar Otro pueblo Mejor que este Pero Moisés Le rogó a Dios Que no los destruyera Diciendo ¿Qué dirán Los egipcios? ¿Qué dirán Los habitantes De Canaán? Ellos hablarán Diciendo Que no los pudiste Meter En la tierra Que les habías Prometido Y que los dejaste Morir en el desierto Por favor señor Ten misericordia Entonces Dios Lo oyó Y los perdonó Tuvo misericordia Del pueblo Y no los destruyó Pero Dios Determinó Que ninguno De los que habían Murmurado En ese día Entrarían A la tierra Prometida Y que andarían Vagando Durante 40 años En el desierto Hasta que El último De ellos Pereciera Y los 10 espías Que hicieron murmurar Al pueblo De Israel Murieron de plaga Ese mismo día Pero Josué Y Caleb Quedaron con vida Porque ellos Confiaron en Dios Y quedaron Entre los que Habrían de entrar A la tierra Prometida ¿Viste Carolina? 10 de los espías Se desanimaron Al ver Que era muy difícil Tomar la tierra Prometida Y solo dos Tuvieron el corazón Correcto Porque ellos Confiaban en que Dios los respaldaría Y confiaban En sus promesas ¡Wow! Me encantó La historia Ahora veo Todo muy claro Tengo que confiar En Dios Y que Él está Conmigo Así es Todo es posible Para Dios Y aunque perdieras No debes desanimarte Recuerda que Él tiene todo Bajo control Y debemos Confiar en Él ¡Ay! Muchas gracias Maestra Me siento Llena de ánimo Otra vez ¿Podemos hacer Una oración Para no desalentarnos Cuando nos enfrentemos A situaciones difíciles? Claro que sí Oremos Señor Jesús Señor Jesús Danos de tu perseverancia Danos de tu perseverancia Ayúdanos a tener Fuerza y gracia Ayúdanos a tener Fuerza y gracia En los momentos difíciles En los momentos difíciles Confiamos en que Tú siempre nos ayudarás Confiamos en que Tú siempre nos ayudarás En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Amén Amén Ahora me siento Con muchas ganas De cantar y bailar Muy bien Vayamos a cantar Sí Amén 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 Am, cuando me dicen, ve a la tiendita, yo corriendo voy para allá, no me distraigo, voy chicoteado, para obedecer a mis papás. Am, 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 honro a mi papá, honro a mi mamá, para que me vaya bien, y mis días se alarguen sobre la tiendita. Am, 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 cuando me dicen que no peleé, yo me tengo que calmar, un grito en mi cara venimos chocados, para obedecer a mis papás. Am, 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 honro a mi papá, honro a mi mamá, para que me vaya bien, y mis días se alarguen sobre la tierra. Am, 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 cuando me dicen, ve a la tiendita, yo corriendo voy para allá, no me distraigo, voy chicoteado, para obedecer a mis papás. Am, 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 honro a mi papá, honro a mi mamá, para que me vaya bien, y mis días se alarguen sobre la tierra. Am, 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 am un chupado para obedecer a mis papás, a mis papás. Hola niños, bienvenidos al versículo de esta semana. La dinámica consiste en que cada maestro tiene asignado un color. ¿Preparados maestros? El primer color que salga será elegido para decir el versículo de esta semana. Advertencia maestros, el que se equivoca decirlo tendrá un pastelazo. ¡Comenzamos! El primer color será... ¡Blanco! En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, señor, proteges a los que te buscan. Salmos 9.10 ¡Excelente! El siguiente es... ¡Azul! En ti confían los que... Salmos 24. ¡Sigue practicando! El siguiente será... ¡Rojo! En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, señor, proteges a los que te buscan. Salmos 9.10 ¡Guau! El siguiente es... ¡Amarillo! En ti confían los que conocen tu... Tu corazón. No. Sí, 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 tu corazón. No. Espérate, sí me lo sé, sí me lo sé, espérate. En ti confían los que conocen tu... ¡Ya casi lo lograbas! Y el último es... El verde. En ti confían los que conocen tu nombre, porque tú, señor, proteges a los que te buscan. Salmos 9.10 ¡Perfecto! Muy bien hecho, maestros. Y niños, nos vemos la próxima semana. Hola, niños. El día de hoy aprenderemos a hacer ramitas alto harinas. Comencemos. Ocuparemos una hoja, de preferencia de color o la que ustedes prefieran. Resistor. Unas tijeras. Pluma. Unos ojitos. Y una regla. Ocuparemos un cuadro. Para poder hacerlo dos veces. 21 centímetros por 21 centímetros. Ahí se toma las medidas. Muy bien. Doblaremos a la mitad de la hoja. Así como estoy haciendo. Ahora, esta esquina la pegaremos a esta punta de acá de la hoja. De esta manera. Quedando totalmente aquí recta. Doblamos aquí. Lo hacemos de la misma manera con esta esquina. Pegándola aquí a este lado de la hoja. Que quede de igual manera recta. Igual manera lo hacemos de este lado. Y lo hacemos. Y lo hacemos. Y ya está. Y ya está. Ahora haremos este doblez aquí así. Metiendo estos dos lados. Hacia adentro. Quedándonos esta cara de atrás. Una vez que lo tenemos así. Empezaremos a hablar estas esquinas. con respecto a esta cara que quedan de igual manera totalmente rectas y lo vamos a hacer así con las cuatro ok ya teniendo esto doblaremos esta esquina esta punta con respecto a esta y así y lo vamos a hacer con las cuatro y así ok ahora ya teniéndolo así la volteamos agarramos esta punta de acá y la doblamos así ya teniendo esto hacemos estos dobles de aquí y hacemos estos dobles de acá la tomamos así ahora agarramos nuestra ranita y la doblamos justamente por aquí así y ahora lo doblamos aquí así ya teniéndolo así tenemos nuestra ranita así una vez puestos los ojitos de una ranita ya tenemos lista nuestra ranita ahora sí ya está lista para jugar no hay más temor no hay más temor no hay más temor no hay más temor la verdad la población es una generación para Dios es una generación para Dios es una generación para Dios Yeah, 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 yeah